Conectado al servidor, grabando. Bueno, ¡holi! ¿Cómo están? Hola, hola, qué gusto estar aquí. Qué belleza, qué maravilla tenerte, bueno, tenernos, pues aquí en esta situación tan de, en sana distancia desde nuestras casas. Mira, su sana distancia es la drag del momento definitivamente, pero lo más padre de todo es que la tecnología nos permite hacer este tipo de cosas y bueno, mira nada más. Es como tenernos frente a frente millones. Exactamente. A mí me encanta este asunto. La verdad es que creo que está maravilloso y bueno, le agradecemos a Impulse que nos haya juntado en este, pues en este ejercicio de sana distancia, de disfrutar y celebrar pues el entretenimiento y la industria del drag mundial, ¿no? Así es. Y justo estamos aquí para hablar de la duodécima temporada de RuPaul's Drag Race, porque de verdad que esta temporada está otra vez como agarrando a la gente, ¿eh? Sí, creo que, digo, yo soy fan desde el día uno, desde el 2009 y, y sí he visto que hubo momentos de, sobre todo de baches de contenido y baches de, de atrapar, como dices, a la audiencia, ¿no? Así es. Salud, sí, no, ni vamos a estar por ahí, salud, sí, pero sí, también. Bueno, el mío es agua de la Mujer Maravilla, pero está bien. El mío es buen. Muy bien, pues mira, aquí tengo mis notas, justo mira, con RuPaul. Eso, qué maravilla, qué maravilla. Yo también tengo las mías en el iPad, por cierto, de mi sobrina, debo decírtelo. Qué belleza, qué rosita. Mira. Qué bonita. Y la verdad es que esta temporada nos regresó un poquito a una de las temporadas pasadas, donde hubo dos premieres. Ajá. Que creo que está bien en el sentido de, le dan más, o sea, bueno, tienes un capítulo extra, y de alguna manera, cuando son tantas participantes, pues sí tienes chance como de ver mejor y analizar y procesar a un grupo y luego al otro grupo. Claro, que también en la edición tienen que ayudarte mucho a que entiendas esta parte de la batalla y demás, y cuando las confrontan y etcétera. Pero realmente yo creo que todas ya están preparadas y ya saben lo que va a pasar, ¿no? En cuanto a esta parte de que al momento las van a unir, y entonces se empiezan a encontrar a las neoyorquinas con las chicas de Colorado y las chicas de bla, bla, bla. Entonces, eso es lo divertido, es lo que nos encanta, porque en parte nos encanta el lío entre drag queens, y drag queens nos encanta ser los demás. Exactamente. Entonces, mira, vamos a empezar con el capítulo uno, que es la premier uno, porque, bueno, en esta primera entrega, les vamos a contar, vamos a hacer entregas de cada capítulo, pero para ponernos al corriente ahorita como va la cosa, vamos a hacer un recuento de los cinco capítulos que van hasta ahorita. Y, bueno, entonces vamos rápido. Primero, en la premier uno, en orden de aparición, y ahí vamos diciendo más o menos qué nos parece, entra la primera Brita. Brita. Una de los íconos neoyorquinos, que la verdad es que tiene un público muy fuerte, es como esta drag queen que todo el mundo conoce y que todas las bares la han tenido en algún momento, entonces es muy conocida. Personalmente, bueno, a mí mucha gente me da risa porque dicen que la recuerda un poquito de ahora en la grande, y yo así de, ¡no! A mí no, fíjate que a mí no me recuerda nada a ti, y yo la verdad es que no le voy a quitar un solo mérito que tiene del tiempo, de la conocida, de lo que tú quieras, pero una cosa es la experiencia que tiene y que todo el mundo la conoce, y otra cosa es que esté dando buenos resultados en el concurso. Y un poco la humildad, ¿no? Porque también la noto como un poquito sobreactuada, pero una... ¿Un poquito? Bueno, bruto, bruto, bruto. Sí, la verdad es que sí, pero over the top. No, 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 completamente sobreactuada, sobrada, y dice mucho, pero yo veo poco. Siento que es un poco el mismo síndrome, menos churpia, pero de Silky. O sea, de yo puedo todo... No, 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 no. Entonces, yo la veo menos churpia que Silky, pero la verdad es que no ha estado nada, nada interesante lo que ha presentado. Y la prueba es que realmente no ha estado en las mejores puntuaciones. Sí. Se ha mantenido, incluso se ha quedado más abajo, pero sí, efectivamente, no lo está dando todo. Es muy el tipo y muy el estilo de drag americana, casual, sencilla, la de siempre, llena de piedras y pelucones, ¿no? O sea, es como la que... Y antigua, que no está mal. No está mal. Tenemos una de la Trish Royale, por ejemplo, que siempre es ese estilo, pero sí falta conocerla un poquito más y dejar toda esta algarabía que de repente trae encima. Exacto. Entonces, Brita, luego, Nicky Doll. Nicky Doll, hermosa, divina, y ella también es de New York City. Bueno, viene de Paris. ¿Mandé? Viene de Paris, de France. Y es una muñequita muy linda. Tiene un video precisamente para Vogue. No me vas a dejar mentir, mi querido Johnny. Pero linda, preciosa, hermosa. Y ya. No hay más. Este último look, la verdad, es que a mí me gustó mucho. Muy hermosa, divina. Pero hasta ahí. A ver, hija mía, es como este manequí que tengo aquí. O sea, ya. Aunque ahorita vamos a llegar a eso, Johnny, porque yo tengo algo que decir ahí de esa eliminación. Bueno, pero en general, Nicky muy bonita. Muy blu, 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 pero y ya. Exacto. Luego, viene Widow. Widow Bondu. Esta chica, mi querida Widow Bondu, es de Kansas City. Y bueno, no me termina de encantar. No me ha dado todavía lo que yo quisiera. No me enamora. Y tan es así, que a veces me resulta demasiado... Nada. O sea, no tengo un recuerdo exacto de algo que... Oh, ella hizo esto, por ejemplo. No se te queda. O sea, algo que se te queda todavía concentrado, no lo ha dado. Es importante saber, digo, porque aquí al final, por si no saben, aquí estamos comentando esto porque la señora ganó la primera temporada de La Más Draga y el señor es juez de esta serie. Entonces, digo, algo sabemos. Claro, y bueno, recordemos también que somos líderes de opinión, de cual no es la importancia de decir las cosas, pero es nuestra forma de pensar. Si a ustedes les gusta, bien. Si no lo comparten, también está cool porque entonces ya entramos como en el debate y todo, pero así nos manejamos. No, y además queremos tener cierta responsabilidad que siempre, que por eso, eso admiro mucho en ti. Y yo me siento muy responsable también de, sí hay que dar una opinión, pero tampoco hay que destrozar vidas, tampoco hay que destrozar personas. O sea, creo que también estos programas lo que nos ayudan es a inspirarnos, a ser más creativos nosotros en nuestras vidas, en nuestros trabajos. Quizá yo trabajo en un despacho de contadores. ¿De qué manera el drag me puede inspirar a mí a ser más creativo, más alegre? Muchas cosas, ¿no? Claro. Y bueno, y si estamos diciendo que les falta de pronto un poquito o de más o algo, es que ya están ahí con RuPaul. No es como para que vayas con el vestuario con el que sales a dar un show en la noche en alguno de los bares, sino es para que lleves la bonita producción. Y además es temporada 12. O sea, hay gente, ya ha habido muchos casos de gente que participa hoy en RuPaul's Drag Race que creció viendo el programa. O sea, yo tenía 29 años cuando lo vi la primera vez y ahorita estoy a nada de tener 40 años. Entonces, sí, hay gente que... El viernes, el viernes, va a ver pachangón virtual. Aquí también, sí. Pero bueno, entonces, Guido, creo que algo le hace falta que no se te queda. No, 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 no. Luego, sigue Jackie Cox. Jackie Cox, así es. Mi querida Jackie Cox, ella también, bueno, vive en New York, pero ella es una chica persa. Ella tiene un toque que me encanta. Tiene una nariz que me resulta como si saliera en algún capítulo de La Niñera. Tiene esta comedia muy divertida, pero también siento que le falta un poquito. ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho la estética que maneja, el estilo. A mí el estilo retro, tú sabes que me encanta. Entonces, de alguna manera usa muchos atuendos retro o de inspiración retro. Y por otro lado, por ejemplo, el atuendo que usó para la entrada en el camerino, que está inspirado en los Mouseketeers, que son los que... Pues había un programa de televisión de Walt Disney y había unos niños y eran los Mouseketeers. Y está inspirado en los uniformes originales de los 50 de los Mouseketeers. Entonces, sí me gustó esa referencia, aunque yo no la caché tan fácil porque no lo tradujo correctamente. Porque si no, lo hubiera cachado muy fácil yo. Y este... Pero en general, estas piezas que usa Vintage me gustan mucho. Entonces, creo que Jackie le falta efectivamente porque no ha despuntado. Pero me gusta que es prolija, que tiene una estética bonita. Yo supongo que cuando se quite tanto más de arriba y más de abajo, va a destacar, espero. Así es. Muy onda Jackie Kennedy, definitivamente. Y lo trae muy, muy clavado en la cabeza. Pero también, por ejemplo, en la última pasarela la acabamos de ver justo con este look muy aladino. Aladino, llamando lo que ella finalmente es y con el gusto de hacerlo. Y creo que también es importante que respete esa parte. Sí, su cuerpo se seguía viendo un poquito hombruno, pero no deja de verse hermosa. Está padre. Luego tenemos a Heidi in the Closet. Fíjate que a mí, Heidi, al principio le dije, no puedo. Pero me está cayendo bien. Es como la que tiene muchas ganas de hacer las cosas, ¿sabes? Que de repente como que está un grupito de las que ya llevan mucho tiempo trabajando y de repente llega una que empezó casi, casi cargándoles maletas a las demás y les fue aprendiendo. Creo que ella es como justo esta parte. Y Heidi in the Closet lo está haciendo bien. Pero, te decía que yo te debía un salseo ahí muy, muy sabroso. A ver, cuéntame. RuPaul, hasta donde yo me acuerdo, no está muy de acuerdo con que se caigan las pelucas o se las quiten. Se le cayó la peluca y creo que ahí debió perder puntos. Y Nikki se mantuvo muy en Nikki, pero lo hizo bien. Pero Nikki ni se movió. Pues no se movió, pero tampoco se deshizo. Y es que creo que ese es el toque que yo dije, ¡ay! No debería deshacerse. Volvemos al punto. Ya están ahí. Ya es temporada 12. Pégate, pero mira, con cola loca, con lo que tengas. Cinco mil. Pero no te puede pasar eso. Digo, yo sé que de repente hay cosas que... Y creo que esto es parte de lo que le podemos aportar a estas revisiones con Impulse. Tú y yo sabemos lo que implica hacer un show así. O sea, grabar un show así. O sea, yo por ejemplo, digo, ahorita que lleguemos al tercer capítulo rapidísimo, pero les voy a contar un par de cosas. Pero bueno, Heidi in the Closet. Además, según yo, en el primer capítulo le dijeron, tu nombre no nos gusta. O sea, tendrías que... Como que no están... Están en eso, creo, ¿no? Y bueno, la última de este grupo es Gigi Good. Que a diferencia de Niki Doll, es bonita, pero además tiene otras cosas. La propuesta. Es bonita, la propuesta. No le preocupa salirse de lo bonita. Puede hacerse un maquillaje extravagante, feo, etc. Y sigue teniendo una presencia escénica brutal. Eso. Más aparte, en lo personal creo que ha tenido los vestuarios más elaborados. O sea, recuerda perfecto el de los botones y era glorioso. Sí, 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 sí. Y bueno, esa es la premiere 1. Recordemos que, bueno, ambas premieres tuvieron que presentar look de primavera y look de otoño. Así es. En general, todo es como... Meh. Meh. Creo que todos seguimos muy casados. Todas seguimos muy casados todavía con Violet. Como para decir, oh, y no pasó. Además, ¿sabes qué pasa? Que creo que es un reto efectivamente de moda. Y salvo las reinas como Nicki o como Gigi, que están más hacia la moda, todo lo demás era muy... Uy. O sea, como no me daban moda, no me daban pasarela, no nada. No, era muy casual. Además, yo... No, no, dime. Que yo realmente entiendo esa parte, porque de pronto una no se considera una chica de moda, pero si ya, y vuelvo al punto, si ya estás ahí, tienes la oportunidad, lo haces y lo das, ¿no? Y ellas, de alguna forma, tienen la manera de comunicarse ya con diseñadores que podrían solucionarles la vida, por mucho. O sea, hoy, al momento en el que estamos, tú llegas y le dices, amigo, mira, tengo llamado para RuPaul's Drag Race 12 y necesito un atuendo de moda de primavera y de otoño. Ayúdame. Oye, Benito Santos, guiño, guiño. Así, haz de cuenta. Hija, si yo pude, desde mi trinchera humilde, que no puedan estas... O sea, es que ahí es lo que ya uno dice, a mí no me requieras vender espejitos. O sea, yo ya sé quién está dentro de la botarga, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que sí creo que no están bien. Pero bueno, el reto de la pasarela era brillos. ¿No fue? Y sorpresivamente, y ahí sí creo que es, como diría RuPaul, for the first time in Drag Race history, no se fue nadie. No se fue nadie. No se fue nadie, evidentemente. El lip sync fue para ver quién ganaba. Así es. Así es, así es. Y efectivamente, las dos más altas fueron Gigi Goode y también Widow Bondu, que por cierto, Widow Bondu fue el que ganó. Sí. La verdad, sí. Ganó. Bien. Bien por ahí. Ahí creo que lo que pasó fue que hay una fórmula que, digo, no voy a decir que es infalible, porque ya ha pasado que no, pero cuando hay blanca y afro con canción de afro, se la lleva de calle la afro siempre. Total. Salvo, por ejemplo, cuando Sasha Belour y Shaq Uley era blanca y afro, con rola de Whitney Houston. Claro, claro. Que quítale las rosas. Bueno. ¿Qué más? ¿No? O sea. Pero lo supo hacer. Lo andaba girando, pero ya dándolo todo en Whitney Houston, claro. Sí. Ahora, los lip sync siempre son muy complicados en el sentido de uno cree saber qué va a suceder siempre y no necesariamente, o sea, porque sí tiene que ver con que, a ver, yo grito, bailo, split, ta, 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 ¿no? Y yo no voy a hacer eso. Pero es más bien cómo se mezcla la energía. Ya ha habido veces que la que no se mueve es la que no se va. Claro. Porque creo que, y digo, tú sabrás mejor, porque yo hago lip syncs en mi casa, nada más. Y maravilloso, te acabo de ver haciendo a Bad Bunny también. Pero el tema es, creo que el secreto de un lip sync es sentir la canción. Es correcto. La interpretación es algo muy importante porque puede ser la canción más plana, pero si tú la sientes y la transmites, la gente lo va a sentir. Y o le van a dar ganas de llorar, o va a querer pararse a bailar, o va a querer, etcétera. O sea, puede ser la canción más plana y más horrenda, pero tú la puedes convertir en magia. O sea, al final, la magia del lip sync es que tú hagas, o sea, tú transmitas como si realmente tú estuvieras cantando y tú estuvieras ahí sintiendo. Y creo que en ese momento... Claro, esto que puede tener de difícil, muchas cosas. Porque uno, tienes que transmitirlo. Dos, tienes que hacer la imitación de que realmente la estás sintiendo y la estás cantando. Estudiar la respiración del artista, por ejemplo. O sea, todo ese tipo de cosas. ¿Dónde bailar? ¿Qué bailar? ¿Cuándo la practicas? ¿No la practicas? Se nota inmediatamente. Y bueno, aquí pues ellas saben perfectamente qué canción tienen antes de entrar a Rufo. Por eso muchas veces no se la sabía. Tonta. Tuvo tiempo de aprendérsela, ¿no? Por ejemplo. Y porque además se ve en los on talks como tú ahorita que traen así un audifonito y están repasando la canción. O sea, a mí no me vengan que es como te suelto y a ver qué haces. No. Se sabe. Se sabe. Y saben los retos. Salvo los que dicen agarren esas cosas y pónganse a coser ahorita, todo lo traen de su casa. Es correcto. De hecho, hasta podemos, por ejemplo, en estos segmentos que sale Michelle Visage, que se llama Watch Packing, hasta en esos segmentos podemos medio descifrar los temas de las pasarelas futuras. porque te presentan lo que traían y entonces traen algo patriótico, traen algo y dices, ah, va a haber una pasarela patriótica, va a haber una pasarela en negro, o va a haber, o sea, porque al final es lo que traen. Rock and Sacra tenía una capa enorme y obviamente sabíamos ni que la iba a sacar. Era para capa, pero bueno. Después tuvimos nuestra Premiere 2 que aquí viene algo también sin precedentes. Horas antes, bueno, días antes de que se estrenara el segundo capítulo, se desvela, se revela pues, este escándalo con Sherry Pie, en donde, pues Sherry Pie, digo, ya esto ya se lo saben y si no se lo saben rápidamente, se hizo pasar por alguien que ni siquiera existe, y como agente de talentos de Broadway y les pedía videos pues íntimos, sexuales, a los aspirantes a producciones de Broadway, que pues resulta muy complicado como estructurar todo, ¿no? Porque no disculpo para nada a Sherry, pero si a mí me dicen oye amigo, pues ¿quieres el papel? Mándame un video así, yo digo, ay, no sé, ¿no? o sea, no, no estoy para nada, o sea, no, no estoy para nada diciendo no, pobrecita, no, pero sí no se justifica, no, no se justifica, pero sí, o sea, hay un tema de cuánta hambre de fama se tiene que estás dispuesto a hacer un montón de cosas, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, eso no se trata aquí. Además es un artista que ya tiene años, entonces las cosas se vuelven más complicadas, que además se ve que tiene ganas de hacer las cosas, se ve que le ha luchado y le ha chingado y bueno, desafortunadamente pues este tipo de cosas pasan. La producción, por eso en cada video, PH1 dice que te deslinda totalmente por respeto a las demás chicas, van a seguir con el concurso, pero van a hacer que la aparición de Sherry Pie sea mínima. Lo malo es que Sherry Pie pues está bien chida y sale mucho y está ganando mucho. Exactamente. Realmente ha ganado dos retos, uno quedó arriba y otro quedó a salvo y la verdad es que la está dando, o sea, realmente la ha dado muy bien. Tristemente se empezaron como a especular más cosas y alguien comentó que había cerrado sus redes sociales y que había intentado sus redes sociales. Pero bueno, esos temas ya son más propulentos y bueno, esos ya no nos competen por ahora. Exactamente. Pero bueno, entonces de todas las revisiones y todo, pues todo el mundo la está borrando y demás. Nosotros estamos mencionando esto porque pues está ahí y listo. Pero bueno, en orden de aparición de esta Premiere 2 empezó Rock'n Sakura. Rock'n Sakura también a personal me encanta. Mucha gente la compara con kimchi, yo creo que no, tiene muchísima más personalidad que kimchi. Y se mueve más. Aunque en cuestión estética, sí kimchi es una diosa definitivamente. Mira, tiene más personalidad que kimchi, se mueve más que kimchi, pero sí, en el maquillaje sí se la lleva de calle kimchi. A todas, yo creo, ¿no? Porque hace cosas divinas. Está, está, digo, también en este momento y eso lo estaba platicando el otro día en una entrevista que me hicieron sobre el drag, estamos en un punto en el que sí, los chavos y las chavas y las chaves que quieran hacer drag tienen que tomarse más de cinco minutos para estudiar el contexto y decir qué ya hay y qué tengo que ofrecer yo de nuevo porque si no me estoy haciendo una cara que se parece a y me pongo como tal y ya la gente automáticamente lleva referencia a esto o a lo otro. Incluso en nuestro sistema drag en México también ya está pasando, o sea, ya es ah, como tal, ah, como tal. Que no está mal porque al final de cuentas muchas chicas nos preguntan o muchas baby drag nos preguntan cómo pueden pasar a crear un maquillaje y muchas veces nos basamos en alguien y nos inspiramos en lograrlo. De ahí vas corriendo para donde puedas dirigir y le vas dando tu propia personalidad. No es fácil, es cuestión de mucha práctica pero sí llega un momento donde sí tienes que separarte de esa parte y crear tu propio look, tu propia imagen y darle tu toque porque si no toda la vida te van a estar comparando. Mucha gente desafortunadamente a Rock and Sakura le ponen en Instagram que es una kimchi. Siempre se lo van a y eso está feo porque además bueno la salida de Rock and Sakura para mí ha sido de las más sentidas a mí realmente yo dije uy me daban ganas de correr y abrazarlo la verdad. Ya sé, aparte sentió horrible. Está lindo, está adorable, cuerpazo, uno dice uno nunca lo hubiera imaginado. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ojo, a mí me dio tristeza la forma en la que se dieron las cosas emocionalmente aunque yo estoy de acuerdo que se fuera porque la verdad es que se veía horrible y estaba chulpe a todo. En la edición empiezas a ver cómo empieza a atorarse al romper el vestuario y dices híjole ya, ya, ya pasó. Pero bueno y luego seguía Dalia Sin es hija de Haya. Haya, que Haya iba a dejar de ser drag y luego otra vez regresó al drag porque no le funcionó. No importa que haya pasado, Dalia la verdad está muy bonita, pero también se le veía que no estaba del todo concentrada y que no lo iba a dar al 100%, aunque sí siento que nunca pensé que fuera ser la primera en salir. Híjole, es que a mí vuelvo a lo mismo. Estas que van de qué bonita soy, qué chingona soy, mira, amiga, no. Amiga, se demuestra, no lo andas cacareando y la verdad es que lo único que hizo fue como hija, nada y en ese lip sync fue como de no sé, muy raro, pero bueno, no nos atoremos porque si no nos hacemos más. Luego sigue Jan, que Jan es como Jan, 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 está linda, muy sport girl, etcétera, no siento que todavía la esté dando, pero sí espero mucho de ella porque creo que lo puede dar. Ha dado a look lindo, está muy linda, pelucas perfectas todo el tiempo, así que espero que mínimo tenga un buen lugar, aunque nos están sorprendiendo las eliminadas, ¿eh? Y luego sigue Jada Essence Hall, Jada Essence Hall, que tiene como toda la conjunción de estas chicas afroamericanas que hemos estado viendo en otras temporadas, pero esta tiene como un toquecito que yo espero que en el Snatch Game haga Whitney Houston porque creo que le va a quedar así, mira, pero de arriba abajo. Pero acuérdate porque también luego esa es la trampa del Snatch Game, o sea, ay sí, sí, si yo me veo divina en Whitney Houston, en Beyoncé, por favor, todo el mundo quiere hacer Beyoncé. El tema no es parecerte, el tema es sostener un personaje y hacer reír a RuPaul. Claro. Y es ¿cómo haces a la que tú gustes divertida? Yo, yo por ejemplo, si se tratará de Whitney Houston, pues la haces con los looks de la película que creo que perfectamente todo el mundo la conoce y de pronto puedes ir como cambiando o puedes ir como cuando te la van rompiendo o no sé, o sea, tienes que dar ese toque que RuPaul diga tiene la chispa para hacerlo. Porque mira, por ejemplo, con esta obsesión que les encanta porque han hecho como tres o cuatro veces a Beyoncé, ninguna les ha salido. Ninguna. Esta Maya Rudolph de Saturday Night Live, ella hace a Beyoncé y ella hace una Beyoncé que te mueres de risa. O sea, es que hay un puntito porque Beyoncé no es chistosa. Beyoncé no es chistosa. Entonces, hay que hacer a Beyoncé de tal manera que sí te dé risa. Y creo que ese es el punto de la gente que ha ganado el Snatch Game ni siquiera ha sido gente que dices, no, sí se parecía. No. Era, lo logró caracterizar bien porque, a ver, Shadow Needles de Michelle Visage no se parecía nada. Nada, nada. No había forma. Pero lo supo hacer. O sea, ese es el tema. No tienes que ser un calca. Tienes que mantener el personaje y dar risa. ¿No? Entonces, ahí creo que... Y Jada, la siento que está bonita también, pero... Luego viene el patito feo de la temporada. Aiden, Aiden Sane. Aiden Sane, que nadie se puede confiar porque lo está haciendo muy plano. Ha tenido looks que al principio la verdad es que me parecen interesantes. Actualmente ya no. Ha usado la misma peluca todos los capítulos y ya debe de oler eso horrible. Pero... Hija, es que... Puede ser de esa sorpresita. Ojalá. A mí me parece que entró, desde que entró fue como de yo soy la rara. Y tú... Es la misma actitud de yo soy la bonita. Yo soy la fashion. No, no, no. Porque ni eres rara, ni eres... O sea, no. Eres como... Así como con cara de asustado todo el tiempo. Y ya... Trae tres cositas, un leotardito, una peluquita. No sé. Ojalá... Se parece a Pam Sasha. Bueno, sin maquillaje. Sin maquillaje. Ajá. En Chavo. Porque Pam Sasha tiene unos... O sea, tiene unas peluquitas... Adoradas, Pam Sasha. Pero como te usa peluquitas así cortitas, haz de cuenta, ¿no? No, ya que tome nota ahí de Pam Sasha, porque sí, Pam Sasha ha ido puliendo mucho y lo ha logrado muy bien y este niño sí se ve que todavía está... Que yo... O sea, yo entiendo que quieres un elenco nutrido, pero... No sé. Y bueno, la última en entrar fue Sherry Pie, que lo único que voy a decir es que no sé si te pasa a ti, pero yo cada vez que la veo siento que si Divine y Meryl Streep hubieran tenido una hija, es Sherry Pie. Totalmente de acuerdo. Justo lo que hicieron ahorita en Gaze Anatomy era ver a Divine al 100%. Sí. Era el taboso, así, y era toda la actitud y todo. Dije, ¡ay, ¿por qué? ¿por qué? Pero bueno. Ahora, que de repente, digo, para los chamacos, 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 digo, ni a ti, ni a mí nos tocó tampoco, ¿eh? Pero sí creo que al centenio, al centenio, al centenio, o sea, el que tiene 18, 17 años, Divine sí le resulta ya muy lejano y que tampoco han tenido interés en buscarle. Entonces, a mí sí me está empezando a hacer ruido que yo ya no estoy viendo a Sherry, yo estoy viendo a Divine. Incluso hasta el maquillaje, ¿no? Las caras, te digo, las caras y todo, es como, o sea, o veo a Divine o veo a Meryl Streeper. Entonces, no sé. Pero bueno, esta segunda pasarela fue Tool, que qué belleza, bueno, es que a mí es mi categoría favorita, el Tool. Creo que lo único que me llamó la atención fue lo que hizo Jan de jugar con la palabra Tool, que en inglés también suena a herramienta y se hizo este traje como de obrera de Tool. Creo que eso... A mí mi categoría fue Rock and Sakura, estos tonos, tan pastel, tan clásico este vestido, pero yo siento que se veía muy lindo. Sí. Me gustó. Y bueno, pues acá también no salió nadie, se hizo un lip sync para ver quién ganaba y ganó Sherry Pie. Ganó Sherry Pie, es correcto. Ese dinero, por cierto, los 5 mil dólares que ganan, en este caso, se van a donar a Trevor Project, que si no lo saben, son los que inician este movimiento de It Gets Better, de todos los videos de It Gets Better, It Gets Better, It Gets Better, y entonces de ahí se derivan muchas cosas sobre estar conscientes del bullying, del acoso y de prevenir el suicidio juvenil LGBT. Es correcto. Bueno, y aquí nos vamos al tercer capítulo, donde la categoría era moños y botones. Es correcto, que volvemos al punto, creo que mi querida y adorada Gigi Guts lo hizo maravilloso, este look todo tan monocromático y todo tan armado, creo que lo hizo bellísimo, definitivamente. Todo naranja con millones de botoncitos naranjas. Millones, millones, y era la maleta, era el vestuario, era cada detalle cuidado. Y aparte, una carita que no es la clásica carita que acostumbramos ver. Sí, no, no, bastante, bastante bien. Y bueno, aquí, aquí sí tenemos a una primera eliminada y es Dalia, ¿no? Dalia, Dalia, la hija de Aya es la que sale, creo que muy justo, aunque no pensé que fuera la primera en salir, no lo dio en realidad y la verdad es que no hay gran cosa que decir al respecto. Creo que yo en lo personal ni siquiera le entendí al look. Yo la verdad es que se hizo como unas orejas como de conejo, raro, además te voy a decir, fue, o sea, se va directo al archivo de los lip sync más aburridos y horrendos de la vida. Claro. Ninguna se quiso mover, Nicky Doll no se quería deshacer, esa cosa como de que es que se ni sienta que dijo que era, pero horrible. Y ninguno, ¿sabes qué? Cuando me da, me da ansia cuando esas ganas de no me quiero deshacer, pero fija, no te tienes que deshacer, pero muévete, proyecta, vívelo. Y sabes que también tienes la idea de que te podrías ir, por muy complicado de ser vestuario, tienes que tener un reveal o algo preparado, porque cualquiera se puede ir, entonces a lo mejor quitarte una falda, a lo mejor hacer algo, un cambio de peluca, etcétera, algo, pero yo creo que el toque también ahí es que te permita moverte. Sí, no, la verdad es que estuvo bastante, pero bueno, se fue Dalia y también se fue en una salida histórica porque se fue súper enojada, o sea, ni adiós, ni gracias, ni chicas nos vemos, ni gente bonita que me ve, cuídense, no, se dio la vuelta y a fregar. Dices, ahí nos vemos, se fue, pero de un enojo, ¿para qué te cuento? Lo que pasa es que yo creo que cuando estás intoxicada de ti misma, creo que ahí es un tema como de, yo estoy increíble, RuPaul está estúpido, ¿no? Y entonces dices, no, no, entonces es muy complicado cuando ves a un chavo tan soberbio, o sea, tan, tan, tan soberbio que dices, o sea, ni el concurso va a poder ubicarte y plantearte y replantearte cosas, no, o sea, injusticia, horror, vámonos, ¿no? Que qué bueno que no soy, a mí me gustaría preguntarle a Michelle un día, así como estoy contigo, decirle, Michelle, y a ti te llenan la bandeja de vendida, favoritismo, ¿te pasa Michelle? Cuéntame. Yo creo que la temporada sea, ya ni les importa, ¿eh? Ya es como de mi javai, ¿no? O sea, ¿qué le va a andar importando a esa mujer? Ay, yo quisiera un poquito también, pero bueno, eh, entonces se fue Dalia, ¿no? Nos vamos, bueno, aquí, aquí ganó, eh, Sherry otra vez, ajá, y una vez más, cinco mil dólares a Trevor Project, está bien, está ganando, nos vamos al cuarto capítulo, por tanto, y aquí es donde me gustaría no romperles la ilusión a la gente que nos ve, pero sí darles datos de producción, este es en donde fue el Balls Ball, aquí tenemos un montón de participantes todavía, porque solamente se ha ido una, y cuando RuPaul dice, va a ser un Balls Ball, y son tres categorías, y son tres atuendos por cada una, y terminas teniendo una pasarela de 36 atuendos, todas están hartas, todas están cansadas, no crean que nada más fueron el minuto que se subió, o los 30 segundos que se subió a la pasarela, no, seguramente muchas las tuvieron que repetir, seguramente muchas tuvieron que esperarse a que algo pasara en la producción para que se atorara alguna cámara, y entonces otra vez todas desde el principio, es uno de los capítulos más difíciles definitivamente, porque todas están cansadas y abrumadas, esos son ellos. No, y además otra cosa que yo, ahí sí, después de haber grabado La Más Draga uno, yo vi, creo que era uno que salían, que eran como de brujas o algo así, y era como de invierno, primavera y no sé qué, yo dije, no hay manera que tengan ahí a los jueces, vamos a ver la primera pasarela, y ahora nos vamos a esperar tres horas a que se deshagan y se vuelvan a hacer para el otro look, a mí no me engañan, graban al menos dos pasarelas sin gente y el último look con el que les dan la retroalimentación es el que sí ven y los demás seguro les pasan el iPad de Aisha ahí, así, a ver, ve, ah, sí, 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 ah, muy bien, ah, no, qué feo, a ver, hazle así, hazle así, así, ah, ok, no hay poder humano que haga que estés ahí 20 horas, no, y las van grabando como su reacción de, oh, sí, mira qué belleza, sí, 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 por algo no se ve cuando ellos están haciendo ese tipo de comentarios, niño, niño, chiquito, claro, eso después los juntan y le dicen, a ver, échame algo aquí de charachero de este look, porque el drag es un tema largo, tú cuánto, por ejemplo, ahorita así, casualita, bonita, cómo estás, cuánto te tardaste, me tardé una hora maquillándome y ahorita, pues digo, una anda con la pierna a raíz, porque nada más se ve esto, pero si es todo el cuerpo y demás, realmente, sí me llevo a tardar como hora y media, dos horas en arreglarme por completo, más el tiempo en el que llego al bar, más el tiempo que trabajo en el bar, pues por eso también no debemos de cobrar cualquier cosa, cosa importante. No, y imagínate que, ok, ya es este atuendo, ya te grabé, bueno, Débora, ahora deshazte y vuélvete a hacer, ¿cuánto tiempo? No, está tranquilo, está muy tranquilo, deshacerte y regresarte y vuélvete, por muy básico que te hayas maquillado como para cambiar maquillaje, mínimo vas a tardar de unos 15 a 20 minutos nuevamente en volver a armar cara. O sea, no es fácil, entonces, a mí, a mí fíjate que últimamente lo que más me gusta de RuPaul es empezar a ver estos detalles de producción que dices, ¿cómo le hicieron en esto? ¿y cómo le habrán hecho a esto otro? ¿y no? O sea, estas cosas creo que son muy, muy, muy interesantes, pero bueno, la categoría, pues la final era hacer pelotitas y hacerte un atuendo con pelotitas. Así es, y desafortunadamente... No, ¿aquí quién ganó? Aquí ganó Gigi Goode, justo. Ok. Y se nos va Brita y Rock'n Sakura. Que, digo, Brita quería que una piña, la verdad es que quería piñar a los jueces con ese atuendo. ¿Estás de acuerdo que era muy feo? Bueno, era horroroso. Y ahí es donde empiezo a decir, a ver hija, si estás tan chida, si tienes tantos años, si dices ser, porque ojo, no es que no lo tenga, es que lo cacarea mucho. Claro. Entonces, si dices ser tan fregona como eres, no me haces esa cosa tan horrenda. Claro. Así es. Y ahí lo que pasó es que Rock'n Sakura pues sí estuvo peor. fue peor, el look no era bonito, era propositivo, pero creo que mal ejecutado y desafortunadamente al momento de A Listen For Your Life lo quiso romper, se tardó muchísimo más que en la edición seguramente, perdió mucho más tiempo, terminó viéndose mal y desafortunadamente y por segunda ocasión tenemos una eliminación sorpresiva. Sí, sí, o sea, la verdad es que además creo que con todo lo que se tardó en deshacerse se fue desmoralizando. Así es. Y creo que eso fue lo que terminó por derrotarla, o sea, fue más allá del look feo o que se cuando te desmoralizas en ese instante es como medio, o sea, lo ideal es no llegar a lo que hizo esta, ay, mija, cuando fue Alexis Mateo contra Oh, ya, Alexis y mi hija de Puerto Rico también. La hija puertorriqueña amiguísima de Alexis Mateo se me fue. que fue justo un bol de dinero y traían estos trajes de billetes. Vestidos brutales, aparte. Y de plano se derrotó, se tiró, o sea, el ideal es no llegar a ese nivel de desmoralizamiento, ¿no? Pero sí, Roken Sakura también lo hizo así, ¿no? Entonces, sí, entonces ya cuando la eliminan y ahí es cuando se truena y entonces ahí es cuando uno estaba en casa con el corazón hecho así, ¿no? Sí. Porque te duele que es la otra cara completamente de Dalia. Dalia se fue enojada, llena de soberbia y Roken Sakura se fue llorando derrotadísimo, ¿no? Entonces, porque sabía que ya no podía dar más y aunque podía realmente no se lo permitió. Sí, y creo que ambos están en un extremo muy parecido pero opuesto en el sentido que ambos tienen una percepción errónea de sí mismos. O sea, uno se cree más de lo que es y el otro se fue creyendo mucho menos de lo que realmente es. Es correcto, totalmente de acuerdo. Entonces, sí me dieron ganas de correr y abrazarlo pero bueno. Ay, qué adorable, adorable. Y por último, nuestro quinto capítulo que es la categoría era Planet of the Capes que bueno, tenemos aquí el reto anterior era de improvisación con actuación y este era un reto de actuación completamente. Que yo no sé si te pasa a ti pero a mí los retos de actuación siempre muchas veces y debo admitirlo los he adelantado. Este sí lo vi porque dije bueno, vamos a ver qué tal. Que espero que cuando hagan el reto musical realmente sea entretenido. ¿Sabes qué pasa? Los que han hecho han sido fatales, fatales. A mí desde hace mucho tiempo siento que RuPaul la producción también tienen mucho de soberbia porque para este punto y lo vuelvo a ver con nuestro show o sea, con dos temporadas nosotros sabemos que nos está viendo gente en Inglaterra, en España, en Argentina, en Los Ángeles, ¿sabes? O sea, que de repente dices ojo, si digo esto lo va a entender alguien en España o mejor lo digo de una manera más neutra para que lo entiendan. Claro. Bueno, yo al menos porque creo que debe de haber una amabilidad con la audiencia. No puedes tropicalizar del todo las cosas porque tienes que ser amplio y vasto para darle a todo el mundo porque ya te vendiste así, ya es un producto que te vende para todo el mundo. Entonces, yo no entiendo por qué hasta el día de hoy RuPaul's Drag Race sigue haciendo un programa para West Hollywood, ni siquiera para Estados Unidos, para West Hollywood. West Hollywood para la gente que contextó, es como si hacemos un show para Zona Rosa. West Hollywood es la Zona Rosa de Los Ángeles. Y ya. Un fragmento muy pequeño de lo que es la comunidad, de lo que es la sociedad. Entonces, a mí los retos de actuación de repente me cuestan mucho trabajo porque están llenos de referencias muy locales, muy chiquitas. Digo, no soy un docto en cultura pop gringa, pero sí conozco mucho y cuando yo ya me pierdo digo, híjole, entonces los retos de actuación sí, efectivamente le adelanto la verdad porque digo, flojera, 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 además pocas son las que realmente actúan, todas son como muy sobreactuadas y muy como nada. Tiene que ser muy natural y es una de las cosas más difíciles cuando ya sabes que tienes que actuar porque te predisponen. Exacto. Y todo debe ser totalmente natural. Y bueno, tenemos la categoría de la Planet of the Capes que son este juego de la película del planeta de los simios que se dice Apes y Capes. Me gusta, eso sí me gusta mucho, los juegos de palabras que hacen en inglés con las cosas me gustan muchísimo. Desafortunadamente y volvemos al punto hablando de tropicalizar, no toda la gente lo entiende, cosa importante. Ese es un punto. en esta ocasión tuvimos el bottom que fue Hiding Closet y Nikki Doll, una chica francesa y en esta ocasión vuelve a ganar Cherry Pie. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Sí, sí, sí. O sea, Cherry Pie la verdad es que está ganando bastante. O sea, sí, lleva tres, no, dos, dos ganadas, ¿no? Dos ganadas. Dos ganadas. Y dos ganadas. Exacto, o sea, en una estuvo en el top y luego las dos estuvo ganando, ¿no? Entonces, creo que muchos rumores dicen que Cherry Pie sí llega a la final, por eso hay tanto énfasis en y no está invitado a la final y no está invitado a la final. Yo también creo que está. A mí me gustó mucho el look de Gigi, pero también me he puesto a pensar. Me gustó porque se ve muy fashion y se ve muy linda y entonces tiene un cuerpo de muñeca y por eso me gustó o porque realmente la capita y, o sea, creo que este, vuelvo a lo mismo, el rollo vintage me gusta mucho, me llama mucho la atención, entonces me gustó mucho esta parte, pero, no sé, ¿a ti cuál te gustó más? A mí me gustó porque me daba mucho el toque de super heroína llena, pero odié cuando empezó a correr como tonta para todos lados, eso no me gustó. Me gustó que sacara la mochilita y cayera, pero no me gustó mucho cuando se echó a correr porque fue como torpe, ¿sabes? O sea, quizás si tuviera más como desde un principio el salir y entonces como jugar como heroína, bla, bla, a lo mejor ahí me hubiera gustado ese toquecito, nada más. y creo que este, ay, ¿cómo se llama este niño? Ay, que creo que se nos borró, fíjate, y no lo mencionamos para nada, este niño que salió del primer capítulo que salió de Diablito, ¿cómo se llama? Diablito. Crystal Meth, ¿no? Crystal Meth, ajá, que tiene este look ochentero. Imagínate cómo está la cosa que se nos fue, me acabo de dar cuenta que se nos fue Crystal Meth, o sea, ojo, pasa desapercibida, aunque en este último reto la capa, creo que la única que logró que fuera un look basado en la capa sí era Crystal Meth, o sea. Y aparte volaba, volaba la capa para todos lados. Exactamente. Y creo que Nicky Doll se fue, a pesar de lo que tú dices que a la otra se le cayó la peluca, Nicky Doll se fue porque es una, es un maniquí. Es una niña bonita y desafortunadamente, o bueno, afortunadamente porque si a Vogue la está viendo, es que va a estar pescada la cosa, pero, este, para, hay formatos donde no funciona y en esta ocasión en un reality show como RuPaul no funcionó. Puede funcionar en otras cosas como Miss Fame, como Violet, lo ha hecho, pero Violet también funcionó para este formato, pero en esta ocasión ella adictivamente no lo ha ido. Es que, a ver, niñes, no basta ser bonita, no basta ser bonita, no basta. Mira, yo, yo soy como Hugo López-Gatell, así de, quédate en tu casa, quédate en tu casa, yo estoy en, no basta ser bonita, no basta ser bonita. Y creen que verse bonitas en Instagram es lo único que se necesita, y la neta es que no. Así es. Pero bueno. Este es el resumen hasta el capítulo 5. Este próximo viernes, 3 de abril, que además es mi cumpleaños, es el Snatch Game, según yo, vi el avance, ¿no? Ya viene el Snatch Game. Viene Snatch Game, viene, tienen que ponerse las pilas, porque aquí es donde no saben qué pueda pasar, cada una lleva su propia propuesta, y de ahí tendremos nueva reedición, por supuesto, este ya va a ser ahora sí con tiempo, y todo bonito, y más desglosado, porque aquí sí les dimos el té y las hojas, pero nos fuimos más por el té, ¿verdad? Porque fue rapidito, porque tenemos 5 capítulos. Bueno, hasta ahorita, ¿quién es tu, tus favoritos? A mí, me gusta Jaira, me gusta mucho Jaira, me gusta quién, me gusta Kiki Good, pero yo creo que definitivamente mi fuerte es Jaira, Jaira. Ok. ¿Para ti? Creo que Jaira tiene, sí tiene lo necesario para brincar de solo ser bonita y solo ser editorial, entonces creo que por ahí va la cosa. Estoy esperando que Aiden diga, o sea, despierte y nos dé algo. y puede ser que Widow si se pule, puede hacer que esté ahí algo y que Jackie salga de algo ahí porque Jackie está como en medio, en medio, en medio, en medio, en medio, va a llegar un punto en el que te digo las de arriba y las de abajo se vayan y entonces Jackie o se va o sube, ¿no? Claro, que luego es estar safe entre tantas pues es una zona de conforto. Y es un arma de dos kilos porque se pueden confiar. Exactamente. Pero bueno, querida Débora la Grande, muchas gracias por estar con nosotros. Mi querido Johnny Carmona, sabes que te amo con todo mi corazón. Gracias, Impulse, por tomarnos en cuenta. Moríamos por tener la boca atascada de decir tantas cosas de estos capítulos de AirPod. Gracias por darnos la oportunidad y mi querido Johnny nos vamos a estar viendo muy seguido. ¿Qué te parece si para en la siguiente revisión nos venimos muy Disney? ¿Qué te parece? Me encanta la idea, me encanta la idea. Y no nos podemos ir sin recordarles que Impulse es esta plataforma que promueve la conciencia, la información y la salud sexual. Entonces, es importante saber nuestro estatus. Así es, muy importante. Así que la prueba ya saben que es rapidísima, es muy fácil y pues todos tenemos que estar muy pendientes de nuestros estatus. Y que además, en términos cuando podemos salir a la vida, Impulse siempre está en los mejores eventos llevando las pruebas. O sea, no es como de ven, no, no, no. Hay fiesta, ahí vamos. Hay esto, ahí vamos. Hay esto. Entonces, no hay pretexto para no conocer nuestro estatus. Muchas gracias, Débora. Te adoro, Johnny. Aquí estaremos muy al pendiente. Besos, totes. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye. Hola, yo soy Alex Reyes, director de Impulse América Latina. Este video es una forma de mantenernos en contacto y entretenernos en estos momentos de contingencia en donde la recomendación es quedarte en casa. Estamos conscientes de que para muchas personas el quedarse en casa no es una opción. Personal de seguridad, bomberos, protección civil, procuración de justicia, personal responsable de la producción y distribución de alimentos, bebidas y artículos de primera necesidad, comerciantes, entidades financieras, personal de transporte y limpieza, médicos, enfermeras, personal de salud en general. Para todas estas personas, nuestra solidaridad, apoyo y agradecimiento, pero sobre todo nuestro respeto. No salgas de casa si no lo necesitas y toma precauciones si tienes que salir. Hoy más que nunca debemos de seguir las recomendaciones de nuestras autoridades de salud y mantenernos unidos como sociedad. sin estigmas, sin juicios, sin divisiones. Cuídate y cuida a quien amas. Un saludo para todos.